Si sos malo no debería preocuparte la maldad, ahora si sos una persona buena ¿qué estás haciendo para agregar bondad al mundo? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es una especie de continuación de este vídeo la paradoja de Epicuro refutada, es un vídeo que subí hace casi dos años tiene unas 15.000 visitas y unos 600 comentarios más o menos y mucha gente enojada y mucha gente reclamando de que no refuté nada de que no es una refutación válida, mucha gente enojada con la comparación que hice en esa ocasión para refutar la paradoja de Epicuro y en realidad no es que yo haya refutado algo, simplemente la paradoja se refuta a sí misma por el reduccionismo que tiene, ya que solamente en su paradoja aparece un dios que puede o no ser todopoderoso o bondadoso y aparece el bien y el mal, o el sufrimiento, el dolor, etc. pero no aparecen un montón de otros elementos que son reales y que son necesarios para incluso poder determinar qué es algo bueno y qué es algo malo cuando hay bien y cuando hay mal entonces lo que quiero hacer simplemente es agregar un pensamiento a esta refutación para contestar un poco a muchas personas que han reclamado que están disconformes pero pienso yo que no han hecho mucho un esfuerzo por tratar de comprender lo que yo planteo, sino que se han dejado llevar por un poco este fastidio de querer reconocer que quizá ellos tengan algo de responsabilidad en el mal que hay en el mundo porque todos ponemos un poquito nuestro granito de arena para que haya un poco de maldad en el mundo o sea, el mundo lo construimos nosotros, esa es la realidad pero bueno, más allá de eso, yo quisiera hacer dos preguntas para poder aportar un poco más acerca de esta paradoja de Epicuro los que no vieron el vídeo, véanlo para poder entender sobre qué voy a aportar ahora voy a hacer dos preguntas la primera pregunta es la siguiente una madre tiene a su hijo, a su bebé, chiquito, recién nacido y va y lo abandona en un basurero ¿no? en un container con basura en medio de la noche con el frío y lo abandona ahí para morir pregunta ¿está bien o está mal? ¿es bueno o es malo lo que hace esta mujer? obviamente, seguramente muchos de ustedes inmediatamente van a pensar que está mal y yo les preguntaría en base a qué dirían que está mal cuál sería el patrón, cuál sería el parámetro que utilizarían para determinar que está mal si la historia que yo cuento solamente tiene una mujer con un bebé el bien y el mal y no hay ningún otro elemento no hay ningún otro factor que yo agregue a esta historia ustedes no podrían determinar si está bien o está mal porque esta mujer no está agarrando un cuchillo y clavándolo a su hijo ni tampoco lo está cuidando no lo está cuidando ni lo está matando simplemente se desentiende de ese bebé lo deja librado a su propia suerte sin dañarlo sino que simplemente dejándolo en una condición vulnerable entonces, la pregunta que yo hago inmediatamente trae a colación otro elemento en la historia yo no puedo dejar a esta historia sin un elemento importante que es el tema de la responsabilidad si yo descarto el tema de la responsabilidad entonces yo no puedo determinar de que lo que hace esta madre está bien o está mal yo no puedo decir nada ahora si existe el elemento de la responsabilidad que es necesario en la historia y que Epicuro lo deja obviamente totalmente afuera de su paradoja entonces yo puedo determinar que esta mujer está haciendo mal que está cometiendo un error que está agregando maldad está agregando sufrimiento al mundo en el que nosotros vivimos solamente si yo agrego el elemento de responsabilidad que es un elemento que falta en la paradoja de Epicuro vamos con otra historia un hombre, un señor cada mañana antes de irse a trabajar encierra con llave a su esposa en su casa para protegerla de los peligros del mundo exterior y cuando vuelve recién de trabajar él abre de vuelta a la casa y esa mujer puede salir solamente acompañada de su esposo ¿está bien o está mal lo que este hombre hace? paréntesis todas estas cosas que estoy mencionando estas dos historias son historias de la vida real son cosas que han sucedido realmente y que algunas quizás suceden todavía y que son cuestiones que han sufrido ciertas personas entonces este hombre que encierra con llave a su esposa ¿hace bien o hace mal? pregunta yo sé que muchos de ustedes van a responder inmediatamente si ustedes dicen que hace mal yo les preguntaría por qué la única manera en que ustedes me pueden decir que este hombre hace mal y que está haciendo una maldad es que ustedes introduzcan en esta historia un elemento que yo no he mencionado que es el elemento de la libertad el elemento de la libertad si en esta historia yo agrego el elemento de la libertad individual entonces sí, el hombre está haciendo mal porque le está quitando la libertad a su esposa ahora si yo no introduzco el elemento de la libertad este hombre no está haciendo mal porque lo hace para cuidarla que de paso les dejo la incógnita ¿puede alguien quitarle la libertad a otra persona con el pretexto de cuidarlo? bueno, miren un poco a su alrededor así que acá tenemos esta otra historia esta otra historia no podemos determinar si las acciones de este hombre son buenas o malas a menos que involucremos el elemento de la libertad no solamente bien, mal, esposo, esposa y encierro no solamente existe eso en la historia existen otros elementos que tienen que ser mencionados tanto el elemento de la responsabilidad como el elemento de la libertad son los elementos que ignora absolutamente Epicuro en su paradoja por lo tanto cuando yo digo que la paradoja está refutada no es que la refute yo la refuta la propia realidad es decir, él deja fuera dos elementos cruciales que son el de la responsabilidad y el de la libertad y muchos otros elementos más que son parte de la vida cotidiana para justificar su incredulidad así que bueno, este era un pequeño aporte que quería hacer para hacerles meditar quizá un poco más sobre este tema y para complementar aquel video que ha dado tanta polémica y muchas personas enojadas por el ejemplo que di que obviamente era un ejemplo pero sin embargo, bueno, buscándole la quinta pata al gato para negar que existe una realidad que ha sido pasada por alto por esta paradoja y que obviamente se vuelve irreal simplemente es un cuento de hadas un auto justificativo para evadir las responsabilidades individuales que cada uno de nosotros tenemos en uno de los diálogos que tuve con una persona hablando acerca de esto, se me decía bueno, que había tanta maldad que habían tantas cuestiones entonces yo le preguntaba bueno, ¿qué había hecho él para agregar bondad al mundo? ¿qué hiciste vos para agregar un poco de bondad al mundo que nos rodea? entonces esa persona me dijo yo no tengo por qué agregar bondad porque yo soy una persona mala entonces yo le preguntaba si sos malo, ¿por qué te disgusta la maldad? ¿por qué reclamás a alguien o al resto de la sociedad por la maldad que existe? si sos malo no debería preocuparte la maldad ahora, si sos una persona buena ¿qué estás haciendo para agregar bondad al mundo? ahí es donde entran nuestras responsabilidades ahí es donde entran nuestras acciones y el mundo que construimos cada uno de nosotros y obviamente vuelvo a repetir que el dios del que habla Epicuro no es el dios bíblico porque para el dios bíblico sí existe la justicia no existe la impunidad dice la biblia que cuando Jesús venga en la nube de los cielos va a venir a pagar a cada uno conforme a sus obras de hecho la biblia dice que hay libros donde se registra la vida de cada uno de nosotros o sea que para dios obviamente no existe este tema de la impunidad y aparte la misma biblia habla acerca de muchos otros factores que generan sufrimiento que generan dolor en los cuales incluso aparecen los desastres llamados desastres naturales que obviamente se le achacan al cambio climático a las industrias etcétera etcétera pero cuando uno lee la biblia si uno quiere hablar del dios bíblico en todo caso no de dioses griegos o de dioses del paganismo sino del dios bíblico para el dios bíblico son los pecados de inmoralidad del hombre los que dañan la tierra los que generan las catástrofes los que generan esos desastres naturales entre comillas así que bueno hay mucha tela para cortar sobre este tema pero me pareció importante poner un poco en perspectiva y responder quizá algunos de los comentarios que me han hecho acerca de este video si no lo vieron se los dejo en la pantalla final así que fuerte abrazo para todos nos vemos en la próxima